...de Aurora, empató como local con Bolívar, 3 a 3 en la jornada de anoche. En realidad, Bolívar se dejó empatar con el equipo de Aurora. Fue una muy buena jornada en cuanto a asistencia, 14 mil personas y un partido que tuvo mucha acción de arranque. Despeja a Yasmany Campos, le queda la pelota a Jaime Robles, remate rasante, no puede Robles Piñones. Comenzando el partido al minuto 3, abría la cuenta el equipo celeste, que formó con Lanz, Ayala, De Sousa, Ortiz, Guayuata, Méndez, Blanco, Robles, Valdivieso, Tabor Cardoso y Rodrigo Vargas. No se dejó esperar el empate de la Academia Paseña, llegó a través de Juan Carlos Arce al minuto 23. Segundo gol del Conejo en lo que va del campeonato. Luego esta muy buena jugada, que encuentra el toque para Lorquio Álvarez. Habló camino por toda la marca y fue realmente muy bueno por parte de Crustiniano. Llegó el gol entonces de Lorquio Álvarez, al minuto 27 ganaba ya Bolívar 2 a 1. Segundo gol de Lorquio en el torneo. Se iba así el primer tiempo. En la parte complementaria vendrá este lanzamiento libre de Charles. Reclaman fuera de lugar los jugadores de Bolívar. Vimos la toma lateral de la transmisión, no había prueba de juego de Carlos Ortiz. Y llegaba el empate a los 4 del segundo tiempo. Segundo gol también de Ortiz de manera consecutiva con Aurora. Fue expulsado por reclamar luego de este gol el técnico de Bolívar, Miguel Ángel Portugal. Resionó más a Aurora, aquí el remate de Valdivieso, que sale apenas desviado. Bolívar formó con Quiñones, Vargas, Álvarez, Alvarracín, Valverde, Gómez, Justiniano, Miranda, Campos, Arce y Rentería. Inversando con los cambios Barba, Yeserote y Cardoso. El juvenil Davor Cardoso, el de Aurora, tuvo esta chance para marcar. Jugaba en ese momento mejor el equipo de Valdivieso, que ya sigue muy relegado en la tabla de colocaciones por el resultado del día de ayer. El gol de la diferencia para Bolívar, a balón parado, se destruye en la marca. Y Gerardo Yeserote convierte su primer gol con la casaca de Bolívar, al minuto 63 del partido. Ambos planteles volverán a enfrentarse en la próxima jornada, pero ya jugando en La Paz, Bolívar debía ganar para no perderle pisada al líder de Esplongues. Otra jugada polémica, Arce levanta el centro, el balón pega primero en la cadera y luego rebota en la mano. El juezguer y Vargas entiende que no hay intención del defensor del equipo de Aurora, no cobra la pena máxima. Y cuando el partido concluía, largo el pelotazo de Jaime Robles, el pivoteo de Aquilino Villalba y el gol del empate, obra de Iván Huayguaza. Al minuto 87, al menos salva un puntito a Aurora en condición del local. Bolívar tiene 17 y está a 6 puntos del líder de Esplongues. Claro que en un partido menos que debe jugar frente a San José. En la parte final, perdió los estribos al Barracín, agregó a su adversario y fue cruzado al minuto 91. Será baja para el partido del fin de semana. Un gran partido de los jugadores. Creo que enfrentar a un gran equipo como Bolívar, con inversión que hace, los jugadores de selección que tiene. Hacer debutar chicos frente a un Bolívar y estar a punto de ganar. La pelota de Rodrigo Vargas, la de Dabo Cardoso, me deja muy contento. Muy contento el rendimiento de todos ellos. Entonces, ese es el camino correcto para ser de repente un gran equipo. La verdad que lo teníamos controlado, pero bueno, tuvimos errores. Sabíamos que era la única forma que nos podían hacer goles y bueno, no estuvimos atentos. Perdonamos mucho y otra vez el arbitraje en contra de nosotros. Un penal muy claro, jugadas que nada que ver, así que la verdad que el arbitraje es una pena. A Dios mío, lo único que le pedimos a los árbitros es que corren bien, que corren lo que es. Nada más hermano, esa pelota pasa al otro lado y me dice que es mano pegada. ¿Cómo va a ser mano pegada hermano? Si pasa al otro lado y está solo el otro jugador, ¿cómo va a ser mano pegada? No sé si estarán en contra, pero esto es un desastre, con todo respeto que se merece hermano. No merecía. No se puede jugar así, no se puede jugar así. No merecía este resultado. No se puede, uno juega, se saca todos los días. Trabaja duro para esto, para que vean un árbitro y no te coges lo que es. Que coges lo que es, nada más. No sirve ser la figura en este premio. No, no sirve nada hermano, con todo respeto.